Hola, el tip de belleza en casa que te traemos en este video es cómo hacer una mascarilla para nutrir la piel de la cara. Bien, utilizaremos los siguientes ingredientes, sábila, mango y avena en polvo. Procedimiento. Vierta en una licuadora los cristales de media hoja de penca de sábila y 3 cucharadas de avena en polvo. Después, agregue medio vaso de mango picado y medio vaso de agua. Después licue. Si es necesario, agregue más agua. Se debe aplicar en la mañana durante 10 o 15 minutos. Se debe retirar con agua tibia. Se puede utilizar si se desea un jabón neutral. Si te pareció de utilidad el video, dale clic en me gusta y compártelo. Y si te parecen interesantes los temas de cultura natural, suscríbete. Hasta la próxima.